¡No! 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 ¡Esperad! ¡Esperad! ¡No! ¡Perdón! 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 ¡No! 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 ¡Carne! Hey, buenas a todos. Aquí Almoni en Minecraft. Sí, Minecraft flageado, mi juego favorito. Bueno, pues hoy os traigo una nueva review de un mod llamado Hybrid Mods o algo así, no sé, mod de animales híbridos, yo que sé. He dejado el mundo de la droga porque me estaba empezando a volver loco, pero bueno, olvidémoslo, volvamos al lío. Este mod incluye estos huevos que los vamos a mostrar aquí lo que contiene cada uno. Bueno, el primero de todos, que es el principal motivo del modder, es el cerdo Creeper. ¿Lo veis? Es un Creeper cerdo. Es un Creeper cerdo. Si no lo sabéis, los Creepers se originaron cuando Notch quería hacer un cerdo. Lo que pasa es que le salió mal y el cuerpo se le salió para arriba y las cuatro patas abajo. Y misteriosamente explotó cuando salió. Pero era blanco, no era verde. Y el verde se lo puso luego. Bueno, pondré un link aquí en la esquina, yo que sé, donde sea. Para que veáis su isla de esta de Pagoru. Siguiente. La gallina vaca. Es una mezcla entre vaca y gallina. Te da lo mismo que una vaca y pone huevos. Vamos a coger también una espada. Trae una de la Dragon Blaze. Que está muy guay. Que se hace con... ¿Cómo se hacía la Dragon Blaze? Con Blaze Rod, me acuerdo. Y con algo, que no me acuerdo. Pero bueno, no creo que importe porque esta review no va sobre eso. Va sobre eso. O me equivoco. Lo que hace es que echa fuego. Está un falla, pollo, vaca. ¿Lo veis? De carne. Muy bien que salga de noche, no pienso cambiarlo. El siguiente que tenemos... Es la vaca esqueleto... La vaca villager. Es que no me sale. Vaca villager, no esqueleto villager. Que es una mezcla entre un esqueleto y un... Aldeano, aldeano. Que no me salía. Vamos a dejar aquí la gallina. La gallina, metete ahí. Y nos hace daño, yo que sé. No sé muy bien cómo funciona cada cosa. Después está el zombie... El zombie, el zombie lobo. Te ataca. No se ve un cojón. No sé por qué. Normal. Y esto es tan far. Debe estar en short. ¿Lo veis? Es una mezcla entre zombie y lobo. Te ataca. Siguiente. El slime enderman. Coño, me tuvo que pedir el grande. El grande otra vez. Anda, anda, anda. Que yo quiero el mediano, tío. Cago en diez. Tío, ¿te has comido eso? Ay, te lo juro. LOL. Lash everywhere. A ver. El pequeñito. Así, muy bien. Puede coger cosas. Como habéis visto. Este hijo de perra. Tan grande. Échate un baño, ¿no? Berraza. Ahí. Coño. Vale. Si te transporta eso. Y por último, el creeper esqueleto. Me parece que es. No sé. A ver si sale algún día. No le da la mano salir. Coño. No, el ghast creeper. Perdón. Está un falla, por cierto. El creeper esqueleto está un falla. Dios, que se ve el, bicho. Uy, vi. No sé qué me da, sinceramente. Y vamos a ver qué hace esto. Ah, no. Se me ha ido a poner tu buen item. Que guarda. Gamemode. Almoni. 97.0. Vale. No entiendo por qué es lo que pasa. Que no me funciona. A ver. Options. Eh... Language. Control. Chat. Edit. A ver. Coros on. Chat on. Web links on. Web links on. No entiendo. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que no funciona? Me cago en la puta. Nada. No funciona. Bueno, entonces nos pegamos el hielo. Se pierde. Y explota un poco más de lo normal. Este nos ataca. Este también nos ataca. Están falla. Ah, que se muera ya. Y ya está. Este nos ha dejado aquí un regalito. Mierda. Hola, cerdo. Hola, hola, hola. Hola, sincero. Da igual. Y ya. Esto es todo lo que trae el mod. Y la... Y la espada Blaze. Que está muy bien. Porque los pone en falla. A los aldeanos y a los esqueletos y a todos. Los pone en falla. ¿Puedo comerciar contigo? ¿No me dejas comerciar contigo? Perraza asquerosa de los cojones. Cago en la puta. ¿No quieres comerciar conmigo? Pues mueres, perra. Pues ya está. Esto es todo lo que trae el mod. Es un mod bastante cortito. Así que dadle a like. Suscribiros. Favoritos. Si os gusta, me lo decís en los comentarios. Todavía nadie me ha dicho qué le parece la casa. Me voy a cagar en vuestros puñeteros muertos. Que no me lo queréis decir. Cago en diez. Así que nada. Hasta el próximo episodio. ¡Uff! ¡Uff!